Ratificaron su declaración ante el juzgado los dos policías que viajaban con el oxiso Amir Flota Matus en la que responsabilizaron directamente a los escoltas del secretario de abrir fuego en contra de la van color blanca. El día de ayer por la tarde, Gustavo Hernán Gómez Canul y Alejandro Pelcastre Gorosica comparecieron ante el juzgado del segundo penal como prueba de descargo ofrecida por la defensa. Ante esta ratificación, los elementos de la policía estatal que se encontraban con Flota Matus en ese momento recalcaron que las escoltas del secretario abrieron fuego en su contra. Parte de la declaración de Gómez Canul menciona que el día 29 del pasado mes le dieron instrucciones de que localizara al español por lo que necesitaría de personal para que cumplan la encomienda. Entre esas personas que tenía en su mente Gómez Canul estaba Amir Flota Matus, a quien consideraba como personal de su confianza. La cita en la que comparecieron los cuatro involucrados principales duró alrededor de cuatro horas con la presencia del juez de los segundo penal y otras autoridades quienes están dando seguimiento al caso que ha conmocionado a toda la sociedad chetumaleña. Para Notivision, Ricardo Castellanos. Gracias por ver el video.